El temido campeón Fiddlesticks en realidad solía ser una chica llamada Harp, una de las mejores amigas de Zoe y parte de la primera generación de guardianas estelares. Harp fue la primera guardiana estelar en caer y es la razón por la que Zoe se volvió tan desquiciada y violenta. Su caída en parte es lo que desató tantos problemas para las guardianas estelares. Hasta ese momento nadie sabía que convertirse en una guardiana estelar significaba que tenías que extinguirte. Cuando Harp cayó ante la verdadera oscuridad fue consumida por el caos y convertida en un monstruo llamado Fiddlesticks. Todo lo que queda de Harp es su familiar, Kieist, atrapado en una jaula en el centro del cuerpo de Fiddlesticks. Un destino similar les espera a las demás guardianas que no mueran en batalla. Y a medida que las guardianas descubren esos detalles, el propósito de Zoe se vuelve más claro. Ella solo intenta evitar que ese destino inevitable les ocurra a las demás guardianas. A su propia y retorcida manera.